A finales del mes de abril, esa ley ya estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es una ley muy desafortunada en su concepción y en su diseño, pero la única cosa realmente importante de esa ley es que consigue reservar un fondo presupuestal público para el desarrollo de actividades asociadas con la atención de personas con respeto autista que se van a distribuir a través de una comisión que ya está trabajando, de manera que no sabemos cómo se van a distribuir esos fondos o a qué actividades se van a dirigir, pero sí sabemos que hay instituciones privadas que nos han intervenido ampliamente en el tema de la rehabilitación y que su siguiente área de desarrollo es la atención de personas con áspera. La ley, aparte de que está muy mal diseñada y que es muy difícil entender exactamente cuál es el impacto jurídico que tiene, tiene por lo menos tres problemas muy concretos frente a los derechos de las personas con discapacidad en general. En primer lugar, la ley establece que las personas con respeto autista deben ir a un médico para transmitir la ley ya un certificado de rehabilitación para que con ese certificado la persona con autismo vaya y solicite un empleo. La ley establece que una persona con autismo con este certificado de rehabilitación no puede ser discriminada en el acceso al empleo. Dicho de otro modo, la ley agrega una condición que no está prevista en ninguna parte para que las personas con autismo no sean discriminadas en el acceso al empleo. Segundo punto, la ley establece textualmente que los padres de las personas con autismo pueden tomar decisiones por ellos o por ellas. Y tercero, la ley refuerza el esquema de la educación segregada que dispone la ley general de educación desde el año 1986, creo que es, hay una reforma a la ley general de educación que establece la idea de una educación segregada para las personas con discapacidad y este concepto de educación está reforzado en la ley de autismo. Por estas tres razones es que, por instancia de Carlos Ríos y acompañados de varias organizaciones que atienden a personas con discapacidad intelectual, iniciamos un procedimiento para reunir personas con discapacidad, y no solamente intelectual, pero sobre todo intelectual, que quisieran ser quejosos en un amparo en contra directamente de la ley. Para ir al amparo, la ley establece que hay básicamente dos maneras de hacerlo. Uno se puede amparar porque se le aplica una ley concretamente o porque una ley, por su sola existencia, viola los derechos de las personas. En este caso, nosotros decidimos ir por la primera vía, es decir, organizamos un amparo en donde tenemos a 140 quejosos, 140 personas que suscribieron esa demanda, para lograr que el Poder Judicial diga que esa ley viola la Constitución. La viola en esos tres puntos que les acabo de comentar. Entonces, el proceso de relación del amparo fue muy interesante para la clínica porque lo hicimos simultáneamente, estuvimos trabajando en ese amparo los estudiantes de Derecho que tenemos en la oficina, con Carlos Ríos y con Sergio Méndez, y al final quedó un producto, pues creo que muy digno, que ojalá contribuya a los desarrollos diferenciales que Sergio nos ha descrito. Desafortunadamente, una vez que presentamos el amparo, presentamos el amparo el mes 15 de junio de este año. Y en ese momento, todo fue euforia y expectativa. Fue interesante llegar a la Oficialía de Partes, en los resultados administrativos del Instituto General, digamos, con un tambacho de papeles como ese de alto, acreditando que cada persona que suscribió la demanda, firmó una versión accesible del texto del documento. Leer una demanda de amparo es difícil para los abogados especializados y es imposible para cualquier otra persona que no sea un abogado especializado porque el lenguaje no está diseñado para ser un lenguaje de comunicación natural. Y mucho menos es un documento idóneo para que personas con alguna discapacidad intelectual accedan al contenido del documento. De manera que preparamos una versión accesible de ese texto para que cada uno de los quejosos manifestase su voluntad de participar en esta demanda a través de esta versión accesible. Y entonces, cuando llegamos a la Oficialía de Partes, primero nos dijeron en los tribunales, oiga, pues que estas son 140 demandas, porque aquí vienen 140 papeles donde están firmados. Pues bueno, ya hubo que explicar, la gente fue muy amable, ¿no? Pero en fin, perdimos dos horas de aplicar la convención, establece, etc. Entonces, una vez que ya nos recibieron los papeles, los papeles físicamente llegaron al juzgado decimo sexto del distrito en materia administrativa, donde nos han tratado muy bien, pero no nos han admitido el amparo todavía. O sea, está en el limbo jurídico. Ese limbo jurídico significa que el juez todavía no dice aquí hay una demanda que tengo que resolver, entonces me voy a notificar a las partes que han sido demandadas, que aquí está esta demanda en su contra. O sea, no he analizado al Congreso de la Unión y al Presidente de la República que hay unas personas que piensan que esta ley que aprobara es imposicional. Y la razón por la que no hemos logrado llegar a este punto tiene dos partes. En el fondo son las mismas, pero es un poco absurdo como he evolucionado en el caso. La ley de amparo establece, según el juez, la ley de amparo establece que él está obligado a nombrar a un representante especial para personas menores de 18 años y personas con discapacidad que comparezcan en el juicio. Digo que según el juez, porque nosotros evidentemente no estamos de acuerdo en que las personas con discapacidad necesiten, aparte de sus abogados, una ANMAC procesal, como le puso el carácter que me parece muy afortunado el tema. La ley de amparo no define qué cosa es un representante especial. La jurisprudencia que se ha desarrollado básicamente atiende a casos en los niños, se están peleando en amparo con sus representantes legales, con sus papás o sus tutores. Y en ese caso, pues por supuesto que es conveniente que haya lo que en otras jurisdicciones se llama digamos un tutor atlítem, un tutor especial, un representante que representa, perdón por la expresión tan poco creativa, los derechos de la persona específicamente en esa controversia, en ese juicio. En ese caso, claro, donde la persona menor de 18 años está peleando con su tutor, pues tiene mucho sentido que haya un tercero que lo represente en el juicio y así se pueda pelear directamente con el tutor, con el vicino. Pero en el caso de las personas con discapacidad, que aparte tienen tres abogados y diez pasan sin derecho a la clínica que trabajan para ellos, pues solamente no tiene mucho sentido que estas personas con discapacidad necesiten aparte una nana procesal. Entonces el juez, lo primero que hizo fue nombrar una nana procesal para este caso que fue una defensora pública federal que creo que en todas las opciones es el diseño más afortunado porque la ley directamente dice que tienen que ser familiares de las personas con discapacidad en el juicio. Entonces imagínense un juicio con ciento cuantas personas y el padre de sus familias allí que tienen que ir al juicio y al juzgar detenar la juez, pues sería imposible. Aparte de nombrar ese representante especial, el juez ignoró completamente el hecho de que nosotros señalamos a uno de los quejosos como el representante común. En la materia de litigio civil, cuando hay muchas personas que van a una demanda, la ley dice que ellas tienen que nombrar a un actor que los represente a todos. En buena forma, en parte eficiente el proceso también. Entonces, nosotros obedeciendo lo que dice la ley, pusimos el nombre de uno de los quejosos como el representante común. El juez ignoró esa determinación, no dijo ni si ni no, ni dijo nada, nada más un broma de nada procesal. Y ya, afortunadamente, nos reconoció como abogados, que eso también es positivo. Entonces, cuando vimos ese papel, dijimos, bueno, vamos a hacer, vamos a quejarnos, porque esto no puede ser. La ley de amparo establece un recurso para atacar esa resolución. Metimos ese recurso posiblemente el 22 de junio de este año. Y, pues, entre las vacaciones, etcétera, etcétera, el recurso en ese punto de una colegiada administrativa está también, bueno, está en estudio. Lo que estamos pidiendo en esa queja es que la Suprema Corte interprete la ley de amparo de manera que la determinación de un representante especial no sea, no tenga como única condición que los quejosos tengan una discapacidad. Este amparo lo metimos al mismo tiempo con la colaboración de otras organizaciones en Baja California y en Quintana Roo. Las personas de Baja California tienen una abogada y las personas de Quintana Roo no tienen una abogada. Entonces, los quejosos de Quintana Roo aceptaron, y me parece que correctamente, que el juez de Quintana Roo les nombrara un representante especial en la forma de un defensor público porque no tienen abogada. Entonces, está muy bien que tengan abogada que los acompañen en el proceso, etcétera, pero no en nuestro caso. Entonces, lo que le estamos pidiendo al colegiado es que, bueno, primero que suba el caso a la Suprema Corte para que la Corte interprete la ley de amparo y diga no se necesita un representante especial o más bien, la ley de amparo no se puede interpretar de esta forma si no viola la convención de 8 de las personas de discapacidad. Entonces, bueno, metimos nuestra queja el 22 de junio, estamos muy esperanzados y felices pensando a hablar pronto que esa queja pueda subir a la Corte, etcétera. Pero después de esa queja el juez emitió una nueva resolución que fue muy interesante. Dice, admito la queja y voy a suspender el proceso porque la queja habla de cosas muy graves. Y entonces, ¿cómo digo? Me reservo, me reservo la decisión sobre la admisión del año. Está fabuloso porque la ley de amparo así, explícitamente dice que cuando llega Juan a tener una demanda y en un juicio el juez, el juez tiene tres opas. Puede admitir, puede desechar y puede prevenir. Entonces, el juez no nos previnó, ni admitió, ni desechó, sino todo lo contrario. Y entonces, metimos una queja más que está en el séptimo colegiado en donde estamos pidiendo que por favor instruya al juez a que diga alguna de las cosas que le dice la ley de amparo y que no invente una cuarta clase de resolución que no existe ahí. Pero, en eso estamos ahí todavía. Ya no nos voy a aburrir más con los detalles técnicos y más bien lo que me gustaría es que Erika nos comparta un poco del lado social de cómo ha sido este proceso del amparo que es una, bueno, para mí ha sido una experiencia fantástica y creo que para nosotros ustedes es la que me encanta. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Ya nos contaron un poco acerca de la parte más metodológica, más teórica y entonces, bueno, también es importante mencionar la parte práctica, tangible, cómo esto se visualiza desde la sociedad y desde la propia cotidianidad de las personas que muchas veces es un poco complicado percibirlo y identificarlo. Voy a hacer, bueno, un poco técnica mencionando cómo fue este proceso de llevar a cabo la firma del amparo. Bien, realizamos, se realizó el reconocimiento de que existe barreras sociales. Estas barreras sociales son estigmas y prejuicios. Estos estigmas y prejuicios son, los vimos muchas veces cuando las personas trataban de solicitar algún servicio, trataban de sacar alguna cuenta bancaria o tan solo el simple hecho del querer pasarse, el querer ingresar a este tipo de servicios en que se les era como negado e incluso es como que impensable que este tipo de personas en condición de discapacidad tuvieran planes de vida o tuvieran expectativas. entonces para poder acercarnos a ellas fue difícil no solo por los padres, ¿no? Habían algunos que sí tenían como que esta apertura, pero habían otros que tan solo es que poder realizar algunas preguntas de planes de vida les era impensable que nosotros realizáramos esas preguntas, ¿no? es como que ese tipo de estigmas y barreras y prejuicios a los que nosotros nos llegamos a encontrar y eso es no es positivo porque al ser estigmas y prejuicios se vuelven en prácticas y las prácticas se van haciendo pautas, pautas culturales y entonces muchas veces la cultura es muy difícil de percibir y se siguen haciendo las mismas prácticas que generan discriminación después de estudiar pues los inconvenientes de esta de esta ley tanto a nivel teórico de hecho ya nos mencionaron la inconstitucionalidad partiendo de las convenciones de personas con discapacidad también partimos de de los modelos de modelo social entonces conectamos estas dos partes tanto el modelo social como pues lo que nos dice el marco normativo de la ley también ya Guadalupe nos hizo favor de de ahondar en el tema de la versión extensa y la versión sencilla esto fue también muy importante porque la versión extensa está dirigida al juez y al ser dirigida a un juez pues tiene cierta especificidad ciertos tecnicismos y la versión sencilla lo que se buscaba era apelar al interés de las personas ¿no? que fuera pues no no tan no tan teórica y más práctica posterior a eso ya que teníamos la la visita y bueno ya teníamos el marco teórico de donde partir y ya teníamos como el instrumento que era propiamente el amparo pues ¿qué nos hacía falta? pues la estrategia ¿no? la estrategia para llegar pues a a nuestro público bien nuestro público fue dirigirnos principalmente a personas con con discapacidad bueno es que también dentro de este modelo social está mucho en disputa los los términos ¿no? con discapacidad en discapacitadas o en condición entonces pues por eso ahora es preferible hablar de una condición bueno estas características tenían que ser que tuvieran algún espectro actrista o algún otro tipo de discapacidad intelectual para hacernos llegar a este tipo de público pues recurrimos a nuestras relaciones ya establecidas con algunas instituciones una de ellas fue CONFE Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor a las Personas con Discapacidad Intelectual AC otra fue CAPIS Centro de Adiestramiento Personal y Social el adiestramiento bien aquí lo entendí si me parece un poco fuerte yo también cuando lo leí es como la pues adiestrar en el sentido de educar más no más no tienen esta visión de de readaptar dentro a la normal que están que están todos los que no tenemos discapacidad otra fue CICE que es Centro de Investigación y Servicios de Educación Especial bueno con alguna de ellas ya mantenemos contacto y a través de ellas fuimos acercándonos son este escuelas dirigidas a este a este tipo de de público bien ya teniendo nuestro público pues presentamos el amparo como tal y los motivos de por qué se consideraba que afectaba a los derechos a sus derechos posteriormente ya este pasamos a la parte de que es pues la firma la firma como tal después de tener la firma pues también bueno ya pasamos a la tercera etapa que era organizar la información recabada las firmas los IFES la data del nacimiento de los menores y con ello acompañado de la identificación de su padre o de bueno del padre o doctor en dado caso de que estuvieran en un estado de interdicción también recibimos información vía internet de las personas que no pudieran hacerlo en la forma física por supuesto que respondimos a dudas que fueran surgiendo tanto del proceso en sí mismo o como de los posibles resultados esto obviamente firmar un amparo pues genera mucha angustia a los firmantes y pues a los padres también y bueno la cuarta etapa que es que fue planeada ya como tal la entrega ante los juzgados y que bueno se presentó el día 15 de junio de 2015 para entregar al juzgado administrativo del DF y hasta en ese momento nos habíamos quedado en espera de la admisión del rechazo de las observaciones del juez que bueno lo admitió pero pues se reservó y bueno ya estamos todavía en este proceso de la quinta etapa que es mantener comunicación a a espejoso estamos vendiendo información y bueno todo este proceso se los trató de contar así de una forma muy muy breve omitiendo a lo mejor ciertos ciertos detalles que para mí si me lo permiten se los voy a comentar que bueno al parecer parece todo muy metódico pero realmente no teníamos como un tal un plan no teníamos pensado de ah si yo soy abogado si yo soy trabajador social si quiero emancipar a la sociedad realmente no partimos de esa idea si fue todo todo un estudio pues teórico y fue de bueno si tú tienes tu teoría pero como a ver como lo lo fundamenta la realidad y la realidad pues son ustedes somos todos nosotros somos somos en sí la sociedad somos en sí como como lo vivimos y como como lo manifestamos o sea les digo en la tomarlo desde la la práctica es tomarlo desde como lo viven el día a día pues las personas ¿no? y fue que nos tuvimos que enfrentar para algo tan cotidiano que es nosotros hablar entre personas muchas veces acercarnos a personas que tienen discapacidad es complicado porque les repito les reitero que muchas veces socialmente desde la familia desde las varias instituciones desde la escuela no se les consigue como personas que tengan capacidad o que puedan expresar sentimientos o tener planes al futuro o tener planes de casarse ¿no? inclusive existe o es mal visto que estas personas tengan hasta incluso deseos ¿no? deseos de expresar su sexualidad entonces sí sí fue algo complicado realizar esto y cuando se habla de la parte teórica ¿no? de derecho a mí también me quedó o sea no 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 lo dejaba de concebir quería encontrarlo de que si es verdad y si es cierto de que hay personas que tienen derecho de trabajar ¿no? y que tienen aspiración de como muchas veces lo llegan a expresar quiero ser útil y quiero sentirme capaz de lograr como cualquier persona y como todos cada uno de nosotros puede llegar a sentirlo ¿no? esta capacidad y por ejemplo bueno no sé si a ustedes les llegó a pasar yo les comparto como yo lo tomaba decía vivir independiente o sea que que tomamos como vida independiente ¿qué es el independiente para ti? ¿qué es el independiente para mí? es muy amplia la palabra ¿no? y va muy ligada también a libertad entonces para llegar a eso pues tuvimos que que preguntar ¿qué era ser libre e independiente? que no es muy fácil llegas directamente y te preguntas eso y pues puedes dar muchas muchas definiciones pero cuando llegabas este tipo de público era hasta como que muy novedoso para ellos no solo para ellos la independencia la de quiero poder elegir la comida que voy a comer quiero ponerme suéter no quiero ponerme suéter entonces eran este tipo de cosas que muchas veces no llegamos a encontrar y bueno creo que ya ha sido el tiempo y pues bueno con esto termino mi intervención y muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias felicitaciones por el trabajo por contarnos como sigue la telenovela del amparo yo me había quedado hasta la presentación del amparo que fue el 15 de junio y de ahí ya no había sabido supongo que habrá muchas preguntas a ver empezamos por Márcara ¿cuál fue el origen de la ley? ¿quién la hizo? no sé el nombre de la diputada solo sé que es una diputada del PRI ay espérate no se ponga pero Paloma Villa señor pero ¿cuál fue la diputada? lo que pasa Paloma tiene una hija un hijo con autismo y entonces ella hizo la presentación de esa ley fue un proceso muy largo yo estaba trabajando con otra diputada Paloma dirige la comisión de grupos vulnerables no, perdón la subcomisión de personas con discapacidad dentro de la comisión de grupos vulnerables de diputados y cuando me dieron la ley para evaluarla lo que yo dije es esta ley es anticonvención o sea te puedo decir artículo por artículo que está mal respecto a la convención pero es anticonvención o sea es impresentable pero bueno parece que no fue así y que consultaron para tener algunas ideas pero no lo tomaron en cuenta pero ¿no hay alguna normatividad o algún camino constitucional que tengamos los ciudadanos comunes y corrientes cuando a alguien se le ocurre en el Congreso presentar una ley es decir ¿no nos deben de consultar de alguna manera los implicados? bueno si me olvidó mencionar que uno de los argumentos en la cual es exactamente el que usted está mencionando la convención obliga a la consulta de personas con discapacidad las decisiones que les sirven por supuesto que hasta donde yo tomo conocimiento no existió tal que sufrir de consulta a las personas con discapacidad y bueno pues la vía de los ciudadanos es la que estamos usando muy bien mi nombre es Juan Carlos Flores yo presido la organización de personas con discapacidad yo mismo tengo discapacidad tengo discapacidad que es arriba a los locales andados que me va dejando y bueno vivo y padezco lo que cualquier persona con discapacidad en este país padece ¿no? un trato discriminatorio este dejaciones falta de recepción en lo que uno trata de expresar y bueno hace algunos años estuve colaborando en el Sistema Nacional de Información que coordinaba Rita Velázquez Lerma de NEGI ¿me conoce bien? trabajamos en el de hecho me tocaron los trabajos directos del certificado para personas con discapacidad que quedó agotado que fue un fiasco que trabajamos muy duro e inclusive a mí me tocó presentarlo ante en aquel entonces el subsecretario de salud no recuerdo el nombre ¿de mi voto? no, no, no ya tiene muchos años y bueno realmente nunca se aplicó ese certificado fue un trabajo muy intenso inclusive discusiones muy bizantinas en función de los términos que a mí parecían casi absurdos acordamos al final que el término correcto era persona con discapacidad la convención es así como lo toman estoy también trabajando en función a los temas relacionados con la convención bueno hicimos muchas cosas que desgraciadamente por cuestiones presupuestales nunca salieron a la luz sin embargo bueno concretándome al punto no sé qué tanto se pueda se puedan valer que esta nueva ley de amparo que ya contempla y supongo que lo están ejerciendo de esta manera la acción de intereses difusos o lo que llamaban la class action en materia de los amparos de personas con discapacidad por un lado y por otro me parece interesantísimo lo que están haciendo en función de las personas con discapacidad intelectual nosotros tenemos que están un lado de los amparos